Sentimientos de Mavín Moreno He logrado despojarme de lo mucho que he sufrido Y hoy soy feliz, no tengo quejas de la vida Has curado mis heridas desde que llegaste a mí Despertaste en mi alma, este amor adormecido Y te quiero a ti, tú serás mi consentida Por eso canto a la vida, al mundo a Dios y a ti Mi vida, cuando tú me hablas Tu risa se mete en mi alma Y me endulzas por completo el corazón Querida, cuando tú me amas Me inspiras a cantar con ganas Y me llenas mis mañanas de esplendor Ay, mi vida, desde que llegaste a mí No he podido más borrarte de mi mente Desde entonces soy el hombre más feliz Nunca intentas olvidarme de repente Música 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 Música